La semana pasada nos quedamos pendientes con un tema muy importante, el hackeo a las redes sociales, a los teléfonos celulares, a las cuentas bancarias y al WhatsApp de muchos, muchísimos usuarios. Y les ofrecí informarles qué tal me fue al presentar mi denuncia ante la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Es por ello que esta noche está con nosotros la oficial Marisol Sánchez, vocera de la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para poder compartirles qué medidas podemos tomar todos para evitar el caer en manos de estos delincuentes. Tomen nota, por favor. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Marisol, qué placer recibirte de verdad aquí en Frente a Frente, y sobre todo el tener la gran oportunidad de poder platicar con todo nuestro auditorio y que sepan qué es lo que hay que hacer. Yo tengo, antes que otra cosa, y antes de darte la más cordial bienvenida, tengo que darles mi más profundo agradecimiento, porque en el momento en que yo presenté mi denuncia, actuaron de manera inmediata, y debo decirte que en seis horas resolvieron mi problema. Yo estaba literalmente con el Jesús en la boca porque traigo en mi celular cualquier cantidad de contactos privadísimos de muchas personas que desde luego yo no hubiera querido jamás que nadie tuviera acceso a ellos, particularmente porque este tipo de delincuentes, porque hay que llamar a las personas por su calificativo real, se dedican a estarles escribiendo a los contactos, pidiéndoles dinero usando mi nombre, sorprendiendo a las personas. Y es entonces cuando dices, a ver, espérame tantito, ¿de qué se trata? Y esto, fíjate que le pasó también, bueno, a mi jefe aquí en TV Azteca, le pasó también al doctor Pepe Newman, que tiene un programa también aquí, le pasó a mi compadre Pepe Monroy, que ha sido comentarista también de mi programa muchísimos años, y no están de veras lo suficientemente agradecidos con ustedes, particularmente Pepe Monroy, que le pasé el contacto de inmediato, y le resolvieron inmediatamente el problema, porque ya incluso habían hecho intentos de hackearles su cuenta de banco de la app que traía en su celular. Entonces, antes que otra cosa, públicamente hago este reconocimiento y les agradezco en el alma que me hayan ayudado en algo que para mí era tan importante. Muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación de parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es importante hacer recomendaciones y que también sepa la ciudadanía que estamos para apoyarlos en todo momento y tratándose de cualquier robo de cuenta. Por favor, antes que otra cosa, vamos a poner el número telefónico, Marisol, para que se comuniquen todas aquellas personas que estén siendo víctimas de estos delincuentes, de estos asaltantes y, sobre todo, aquí un punto fundamental es saber qué pasa con todos estos individuos que están utilizando este tipo de mecanismos. Por ejemplo, en mi caso me hablaron y me dijeron que estaban comunicándose de DHL, a otras personas le decían que estaban hablando de Amazon, etcétera, etcétera, que les iban a mandar una clave a través de WhatsApp y que querían que se las dieran para hacerles la entrega de un paquete. En ese truco, que fue el que manejaron en mi caso, fue como yo caí y les di esta clave. Y en ese momento, adiós todos mis contactos. Sí, justamente el área de atención ciudadana y monitoreo y patrullaje de la Policía Cibernética ha detectado este nuevo modus operandi cuando les envían a través de una supuesta paquetería, no digo nombres, pero son algunas paqueterías que han sido suplantadas su identidad y posteriormente a eso les piden un código. Este código es el código de verificación que nosotros tendríamos que tener activada en nuestra cuenta para evitar el robo de esta cuenta. Muy bien, otra de las cosas que están haciendo, yo lo veía en la mañana precisamente en uno de los noticieros donde comentaban que están mandando a través de WhatsApp o de mensaje de texto, incluso de correo, de parte supuestamente del gobierno de la Ciudad de México en donde dicen para que usted se evite los recargos en las multas que tiene, conéctese a esta liga que por supuesto no trae todas las medidas de seguridad ni nada por el estilo, el HTTP, doble diagonal, dos puntos, etcétera, que son cosas muy, muy minuciosas a las que hay que tomarles mucha atención, porque de lo contrario estamos hablando de cuentas falsas y a través de darle clic a esto, mucha gente se apanica y dice, bueno, ¿multa de qué? Pues yo, ¿qué es lo que debo, verdad? Y entonces para querer averiguar le dan clic y al darle clic ahí roban las cuentas. Sí, justamente son enlaces maliciosos que pueden ser por ingeniería social. Justamente en la página que usted comenta era de gobierno, les decían que tenían una multa y justamente la gente a veces tiene un error humano de que a lo mejor ni tienen vehículo y le dan clic a ese enlace. Sí, hombre. Muchas veces son las personas de la tercera edad que se ven más vulnerables por estos enlaces. Posterior a esto los puede direccionar a una pantalla emergente donde colocas tu nombre, tu domicilio, cuentas bancarias. ¡Guau! Entonces ahí sí podrían estar robando tu información personal. Oye, qué miedo, ¿eh? Qué miedo. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Sí las pueden localizar? ¿Las pueden capturar? ¿Qué sucede una vez que, por ejemplo, en mi caso, una vez que ya recuperé mi WhatsApp? Muy bien. Pero, ¿qué pasa con esta gente que sigue cometiendo delitos flagrantemente y de manera permanente? Sí, sí, claro. Afortunadamente, la unidad de policía cibernética, al momento de identificar estos modus operandi, realiza alertas cibernéticas. ¿Qué es una alerta cibernética? Como su nombre lo indica, alertar a la ciudadanía que está aconteciendo un hecho que puede poner en peligro su identidad. Posteriormente a eso, ¿qué hacemos? Hacemos una noticia criminal. Si es que la víctima nos... Más bien llega al reporte con nosotros. Hacemos una noticia criminal, lo que se hizo con usted. Posteriormente, se envía en sobrecerrado a la Fiscalía de la Ciudad de México y es quien determina cuál es la tipificación de este delito, ya sea también por fraude, porque quizás con esta cuenta de usted pudieran haber hecho algún delito cibernético. Desde luego que sí, porque le sacan dinero a la gente. La gente cree, finalmente, de buena fe, que uno puede estar en un apuro económico y entonces le suelta dinero a estos individuos. Sí, y justamente no solamente con las de mensajería instantánea, también puede ser una red social. Hay que evitar también las personas, colocar su nombre de pila, por ejemplo, en una red social pública. Recordemos que todo lo que está en Internet es de carácter público. Cualquier persona puede tomar tu fotografía, tu nombre de pila e información adicional que pueda poner en peligro tu integridad. Bueno, incluso fíjate que ha llegado un punto, Marisol, que en mi página de Facebook, por ejemplo, cuando alguien quiere ingresar, ya lo verás más adelante, cuando quiere ingresar cualquier persona, aparece un letrero en donde decía que yo estaba buscando pornografía infantil por vida de Dios. O sea, ¿de qué estamos hablando? Se necesita tener la mente muy podrida para que traten de desacreditar a una persona utilizando este tipo de bajezas. Pero estas cosas están sucediendo. Es decir, es a ver de qué manera perjudicamos a esta persona. Quizá porque estuvo publicando una noticia que no nos gustó, quizá porque estuvo señalando las faltas de alguno que otro personaje. Es decir, estamos en un México muy polarizado. Entonces, en estas circunstancias hay este tipo de reacciones en donde lo único que buscan es reventar la reputación de aquellas personas que nos dedicamos única y exclusivamente a trabajar. Sí, justamente también tenemos un modus operandi y justamente en el micrositio tenemos esta alerta cibernética donde llegan mensajes señalando que cualquier persona está intentando acceder a alguna página de carácter íntimo y ustedes al momento de ver un mensaje, por ejemplo, de una posible policía o de la fiscalía, piensan que esta información podría ponerte en peligro. Pero realmente estos mensajes son enmascarados. No es la fiscalía, no es la policía y te pueden poner en peligro también. Y además llegan y te dicen que están a punto de cerrarte la página. Sí, claro. Y entras en pánico escénico, sobre todo cuando tienes un número importante de seguidores. Sí, y justamente llegan por correo electrónico. Recordemos, si te llega un enlace de color azul o una fotografía para descargar, desde ahí podemos entender que esto es una emergencia y que puede ser o tratarse de ingeniería social o que te quieren robar tu identidad. Qué importante es poderles explicar de veras a todo nuestro público de qué manera se deben de cuidar. ¿Nos puedes dar el número telefónico, Marisol? Sí, claro que sí. El número telefónico es el 55-5242-5100, extensión 5086, y el correo electrónico que es Y cualquier cosa que les suceda, cualquier circunstancia, cualquier hackeo, cualquier amenaza, porque también hay hasta amenazas. Sí, claro. Sí, justamente el tema de las aplicaciones. Hay que entender este término también muy bien, que los hackers son personas que se dedican realmente a realizar sistemas informáticos, son especialistas en temas informáticos. Y el cracker es aquella persona que ya vulnera cualquier sistema informático de empresas, de asociaciones, de la propia policía, intentando poner en riesgo la integridad de cualquier persona. ¿A qué voy con esto? Que hay que también tener en cuenta que al momento de descargar cualquier aplicación, cualquier red social, hay que leer términos y condiciones. Porque recordemos... La letra chiquita. Sí, recordemos que es un contrato de compra y venta. Por ejemplo, si no leemos las letras pequeñas, si compramos una casa o un vehículo, podríamos también correr un riesgo. ¡Qué barbaridad! De veras, esto sí es para darle miedo a uno, porque uno confía y uno hace las cosas de buena fe y de repente te das cuenta que no faltan aquellos individuos, aquellas mujeres también, porque hay de todo, que con el afán de querer lastimar, con el afán de querer tener lo que no se han ganado de manera decente en la vida, resultado de su trabajo, de su esfuerzo, pues quieren quedarse con lo que tú tienes. Y llámese prestigio, llámese buen hombre, llámese dinero, llámese lo que sea. Hacen todo y más para quererte reventar. Afortunadamente existe una autoridad, una autoridad que yo, de manera personalísima, conozco desde hace muchos años, porque tuve la fortuna de hacer el programa de seguridad a puertas abiertas durante varios sexenios con la Secretaría de Seguridad Pública y conozco muy bien cómo operan desde adentro. Por eso es que para mí es muy importante poder compartir esta información y que nuestro público sepa y conozca que hay más allá de un uniforme, que hay más allá de una patrulla, que hay más allá de un motociclista, que hay más allá incluso hasta de un secretario de seguridad. Todo esto es un esfuerzo en equipo, en donde lo que se busca efectivamente es que la ciudadanía viva con mayor tranquilidad y con mayores certezas. Sí, justamente estamos trabajando en conjunto, como usted lo decía. Trabajamos también 24-7. El área de monitoreo y patrullaje está en constante movimiento por revisar las redes sociales, por verificar que hubiera una víctima de algún incidente cibernético. Te agradezco enormemente, de veras, Marisol, que hayas estado conmigo y esperamos que pronto puedan regresar para poder hablar de otros temas relacionados con nuestra seguridad, que eso nos compete absolutamente a todos. Pobres, ricos, clase media, cualquier tipo de edad, a todos nos compete. Y, por supuesto, particularmente a usted que me está viendo en este momento. No se pierdan nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.